Somos el grito en el cielo, somos el murmullo de fondo, somos la grieta y la fisura, somos la república, somos carne cruda y somos legión. Están siendo unas semanas muy duras, informativamente hablando, tristísimas. Por eso, más que nunca, necesitamos algo que nos alegre y nos arregle el alma. Y no hay mejor medicina para la tristeza que el humor. De los creadores del Leva Twitter, llega ahora el Leva Toker, con todos ustedes, los Tic Tertulianos. Tan bien conocidos como los Tiki Tokers, Pilar de Francisco, David Pareja, Violeta Star, Crudos Díaz, bienvenidas. Hola. Bueno, vamos al grano directamente porque... Vamos allá, es la actualidad manda. La actualidad manda. La vamos a hacer, ¿quién soy yo? Vamos a hacer capa chao, capa chao, efectivamente, capa chao. ¿Qué ha pasado? 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 Bueno, pues listo, ¿qué ha pasado? Muchas cosas. Resumir la semana me ha costado mucho porque ha habido eventazos, muchísimas cosas que contar. La fiesta de Halloween, de la que todo el mundo habla hoy, por supuesto me refiero al cumpleaños real. Leónor de Borbón juró la constitución en el Congreso, supongo que lo visteis. También paseó en un Rolls Royce Phantom por las calles de Madrid para después almorzar en el Palacio Real y escuchar un concierto de la banda sinfónica de la Guardia Real. La ha llamado Taylor Swift para decir, oye, el Erastur me puedes dar ideas, por favor, que poca cosa hiciste. Además, la Guardia Real tocó temazos de la oreja de Van Gogh de Rosalía de Serrat, o sea, mis dieses a ese karaoke, felicidades. Fue tal fiestón, imaginaros, que incluso Froilán, que estaba en Abu Dhabi, dijo, voy. O sea, se te dijo, tengo que estar. Esto decían en el aeropuerto acompañados de La Sexta. ¿Cómo estás viendo a la princesa? Muy bien. Te está haciendo fenomenal, ¿eh? Te echamos de menos por aquí. Y yo, y a vosotros, y a vosotros. Con tu abuelo todo bien, deseando que vuelva, ¿no? Todo perfecto. Y nosotros a ti, Froilán, claro que sí. También te echamos de menos, por favor. No hay nadie tan campechano y cercano a su público, ¿verdad? Es el rey de la noche, el que nunca niega un cigarro a un súbdito. Ni otras cosas. Ni otras cosas, de hecho, esto fue bueno dicho. No es hora, hay un menor ahí. Hay un menor ahí, está la audiencia escuchando. La audiencia nacional, aparte de la audiencia presente aquí en el estudio. La audiencia es clave, sí, a Froilán le escuchamos todos. Y capitanea a sus ejércitos siempre al grito de ¡la última y nos vamos! Claro. Y sabes que miente, pero tú le sigues. Y esto no acaba aquí porque por la noche hubo cena privada de Halloween con las infantas, Leonor y Sofía, los actuales reyes, Leticia y Felipe VI, también estuvieron los dos eméritos, Sofía y Juan Carlos I, estuvo también, por ejemplo, Froilán y las tías, Cristina y Elena de Borbón. Eso no era un cumpleaños, era una partida de cluedo. O sea, en cualquier momento podía aparecer un muerto y decir, ¿quién le ha matado? Todo el mundo tiene motivos para... Podía ser ahí investigar, cerrar las puertas e investiguemos. Volaron más cuchillos que en un Instagram de Britney Spears. Y tú te quejabas de tu cena de Nochebuena, José Luis, que era tensa. Atención a esto. Bueno, pero esto no es todo lo que pasó el 31 de octubre. Hay más noticias que quedaron eclipsadas, como por ejemplo, la inhabilitación de Luis Rubiales. Ay, cómo echamos de menos a María Jiménez. No a Rubiales. No, no, te va a decir casi, digo, uy. Uy, qué dices este. Hombre, Rubiales da juego, también te digo. Es verdad. Nunca mejor dicho. Guiño, guiño. Totalmente, los cómicos tengo mucho que agradecerle. La FIFA le ha inhabilitado por tres años al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por supuesto, no ha consentido a jugadora Jennifer Hermoso. Y casi curioso, a lo mejor Serendipi, al mismo tiempo, se conocía la ganadora del Balón de Oro. El Balón de Oro del 2023 va a Aitana Bonmati. Bravo, Aitana Bonmati. La jugadora de Aitana Bonmati. Espera, 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 otro aplauso por la inhabilitación de Rubiales, ¿no? Muy bien ahí, David, muy bien. Gracias, gracias. Espero que no se dedique a la comedia ahora, que no sea intruso. La jugadora de 25 años ganó el Balón de Oro y recoge el testigo a Lesiaputellas, que tiene dos, y ella recogió el suyo junto a Messi, que recogía el octavo. Bueno, a ver, conclusiones. Inhabilitan a Rubiales, Aitana Bonmati gana el Balón de Oro. ¿Se acabó el machismo en el fútbol? Bueno, que sí. Bravo, bravo. Chócalas, chócalas. Enhorabuena a todos. No hay machismo en el fútbol. Está chocando Pilar con todo el estudio, el público, que te avisa. Bueno, bien, ya, gracias. Ya está, ya está, ya está, ya se ha acabado. Otro tema, vamos a hablar de otro tema, pero ya se ha acabado. Ya está, ya no hay machismo en el pan. Claro que sí, vamos a celebrarlo, claro que sí. Vamos a celebrarlo por todo lo alto. Música épica, por favor. Se acabó el machismo en el fútbol, ya no hay. ¿A que no hay nada? No hay nada. No hay nada. Con sonoridad y esfuerzo, se ha conseguido. Claro. Es verdad que se dijo un poco en la gala un poco de machismo, pero bueno, fue el rapero Rema que solo saludó a los futbolistas, estaba en primera fila y pasaba a los futbolistas, pero al final de actuación saluda a dos. ¿A dos? A dos, eso es que hay igualdad real. Igualdad, igualdad. Igualdad real. Me gustaría creerte, me gustaría creerte, pero la FIFA ha confirmado que el Mundial de 2034 será en Arabia Saudí. No, no es Finlandia. No. ¿Arabia? No, sí, es verdad que no es un país así, discrimina a las mujeres, es verdad, pero bueno, 2034 les dará tiempo, ¿no? A entrar en el siglo XXI, por fin, un poco no. A esto sumale el estudio que dice... Igualdad real. Igualdad real. Sí. Bueno, sumale a esto el estudio que dice que un 63% de las aficionadas españolas han sufrido machismo en el fútbol y la falta de apoyo del fútbol masculino a las reivindicaciones de sus compañeras de la selección. Bueno, bueno, pero las jugadoras han conseguido que pongan su nombre en las camisetas, igual que a ellos, igualdad, ya está, queda nada por hacer una amistita. Bueno, sí, aún queda mucho por hacer, Pilar, en el fútbol femenino y también en política. ¿Verdad que sí? Sí, porque cada vez parece más cerca el pacto de investidura, bueno, el PSOE ha pactado con Esquerra. Ojalá hubiera una versión en catalán. ¡C'mon, come on, Maxi! Me encanta tu inglés. ¡C'mon! ¡Pos, Maxi! ¡Pos, Maxi, come on! PSOE y Esquerra se han puesto de acuerdo con un pacto sobre la ley de amnistía, se hizo público la noche de Halloween, truco o trato, parece que hubo un trato a cambio de un truco o de amnistía. Aunque falta por conocer los detalles, esta ley habla de amnistía, es decir, ya no se puede ocultar, hay amnistía, amnistía, ley de amnistía, no, no, es, claro. Unos celebran que haya pacto, otros lo ven como una rendición, un fraude electoral, ataque a democracia, violentar la Constitución, hacerle un simpa al Estado de Derecho, un puente al coche democrático, hay mucha gente que va a estar. Joder, estás utilizando más comparaciones que Chiquito de la Calzada. Casi, casi dije cobardía, vaginal, pero bueno, me corta, tú has tirado el hilo. La cuestión es que esto acerca un poco más a Pedro Sánchez a su investidura como presidente y le queda en la pantalla el monstruo final, el pacto con Junts, con Pudemon al frente, es la gameplay más larga de la historia. Pero bueno, lo veremos qué pasará en el próximo capítulo del Pedro Sánchez Eras Tour, seguiremos informando. Aplauso para Pilar de Francisco, por favor. Como así. Eh, David, ¿qué tal está tu cuñado? Ay, mi cuñado, Dios mío. ¿Tan mal lo lleva? Que me ha dicho mi cuñado. Está fatal, ¿no? Que me ha dicho mi cuñado. Demasiadas veces me encuentro yo con mi cuñado ya, toda la semana, y todo por vuestra culpa. Viven una pesadilla. No, claro, es que tiene que consultarle para hacer la sección. Oye, ¿qué dices tú esta semana? Pues mira. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho tu cuñado? Pues mira, me ha dicho mi cuñado que Feijóo, que tiene razón con lo de los inmigrantes. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha dicho Feijóo de los inmigrantes? Pues ha dicho que el gobierno, ojo ahí a la teoría, está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús. Sí, lo hemos contado hace un momento, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, vale. Pues eso, es que claro, yo no estaba. Estabas ahí hablando con Pilar, fuera. Trabajando, siempre, creando. Pues mira, que esto es lo que pasa, ¿no? Cuando es la primera vez, que claro, tú te levantas por primera vez el pobre Feijóoo por primera vez antes de las 11 de la mañana porque le vas a recoger sus choces. Claro, hay un atasco, dice, ¿le importa que pasemos por ahí? Y el pobre hombre de repente se encuentra ante sus ojos un barrio obrero, ¿no? Entonces, como, hostias. Y hay ahí una parada de autobús y se ve, y estos negros y estos moros, ¿de dónde han salido? Claro, el pobre se asusta, ¿sabes? Pánico. Claro, dice. Pánico en el chofe. Esto se acaba de caer el gobierno. Esto, claro, se va a ir haciendo cábalas hasta el trabajo y es como, hostia, pero esto es negro. Y esto, claro, ha sido con el otro, con el Falcon, que no ha dicho el Falcon, que podía haber aprovechado ahí la oportunidad. Tu cuñado se lo hubiera dicho, oye, Feijóoo utiliza Falcon. Claro, claro, se coge el Falcon ahí a gastar gasolina para traer negros ahí y los va soltando como si fuese el mago, ¿no? O sea, el rey en la cabalgata ahí tirando negros así por las paradas de autobús. Pues nada, pues nada. ¿Y qué más me ha dicho mi cuñado? ¿Qué más? Que no ha parado. Que no para, no para. Pues mira, que ha leído en el confidencial que España saldrá del top 15 de mayores economías del mundo en 2027. Te la preocupadísima tu cuñado. Y claro, me quedo aflaseado y he dicho, cuñado, ¿qué significa eso? Dice, porque nos vamos a la ruina. Digo, no, no, dale una vuelta más. No, pues que perro Sánchez digo, no, 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 en serio, piénsalo bien. Eso significa que con todo lo que ha caído, ahora mismo estamos entre las 15 mayores economías del mundo. Gracias a los perros flautas, cuñado. A ver. Claro, ahí el pobre ha entrado en colapso. Ha entrado en colapso. O sea, es curioso, ¿no? Que los medios de comunicación reciben una noticia de coño. Estamos en el top 15. Sí. Esto es intolerable. O sea, ¿cómo podemos convertir esto para dejar mal a la izquierda? O sea, no hay manera y han dicho, pues bueno, vamos a llamar, pues a, vamos a preguntarle al horóscopo, digo, a un economista. Y le ha dicho, para 2027, ahí ya sí que sí, España ahí ya se hunde. Ahí ya se rompe España. Y lo que no especifican es si se debe a que dentro de cuatro años va a entrar el PP. Claro. A lo mejor, ahí ya sí me cuadra. Porque el horóscopo todo eso lo puede ver. Claro, claro. Pero eso no lo han dicho. Ahí ya la predicción, ahí ya sí me cuadraría. ¿Y dice algo más tu cuñado o ya estaría? Sí, 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 dice algo más. Bueno, no sé si se había enterado que Lucas Burguño lo han detenido. ¿Quién es Lucas Burguño? El que acosó a Oscar Puente, ¿no? Ah, este señor, sí, claro, gritaba cosas. Que es que, al igual que toda derecha y la ultraderecha, pues mi cuñado estaba como muy a tope defendiendo a ese hombre, ¿no? Que si jarabe democrático y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues, el héroe de la derecha ha sido detenido por no pagar una cena de 400 euros en un restaurante. ¡Bum! ¡Uy! Y que además, además, agredió a los camareros. O sea, no solo paga, sino que encima se va soltando leña. No paga y pega. Se calcula que lo ha hecho en 20 restaurantes ya, el tío este. Ah, es un sinpagador profesional. Sí, sí, un euro de patria, sí. Pero por todo, 8.000 euros, ¿eh? 8.000 euros me sale la cuenta. Me encanta la cara de pirá, como diciendo, yo quiero conocerle, quiero ir a cenar con este tío. Y que me invite. Un poco de admiración. Salir corriendo juntos de un restaurante. Esa frailada lo conoce fijo. Además, que el tío no se queda ahí, ¿no? Además, tiene condena por pegarle una paliza a un hostelero. ¡Ostras! Además, hace 15 días fue detenido por agredir a dos policías que les dijo, te voy a enseñar lo que es una corbata colombiana, que sé dónde vive. Eso le dijo al policía. ¡Madre mía! Y además, a uno de los policías le cortó la mano. ¿En serio? Pero que estamos hablando de un delincuente habitual. O sea, la derecha se vuelve a preguntar, ¿los españoles de bien por qué siempre acaban siendo nazis? O sea, la derecha está agotada, que siempre, siempre suceden estas casualidades que solo favorecen el discurso progre. Claro. O sea, es que fijaos, este personaje, ¿no? Ataca a un político de izquierda y salen ellos a muerte a defender al delincuente. Sale a la luz hace unos días que cientos de miles de casos de víctimas de pederastia en la iglesia. Salen a defender a la iglesia y a poner en duda a las víctimas. ¿Que Israel está cometiendo un genocidio jamás visto desde Hitler? No les vale con la equidistancia, no. El PP y Vox ha decidido darle una medalla de honor municipal en Madrid. O sea, mucha gente dice, joder, es que es muy difícil saber definir qué es derecha o de izquierda, qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda, ¿no? Hay líneas ahí como difusas. Digo, no, mira, es muy sencillo. La ideología de derechas es simplemente ponerse siempre, siempre, siempre del lado del más malo de cada historia. Pues salen las contas. ¡Bravo! 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 La verdad que me viene muy bien esta frase para cualquier momento, ¿eh? Sí, la verdad. Ni de izquierda ni de derecha, sí. A ver, ¿tú con quién vas? ¿Con el bueno o con el malo de la historia? Creo que vas a hablar tú malo de la historia, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Delitos de audio. ¿De audio? ¿De audio? ¿Cómo? ¿De audio? ¿De audio? A ver, es que ya era hora de que le diéramos altura a esta sección. Allí una chica puede llevar minifras y que le llamen puta. Allí una mujer no lleva velo si no quiere llevarlo. Allí los... Hay elecciones libres. Allí puedes debatir. Hay movimientos anti-belicistas y relíes, ¿no? Es decir, aunque a veces sean unos hijos de puta, son nuestros hijos de puta. Son de los nuestros. Funcionan según nuestros parámetros. Ya está, son nuestros hijos de puta, claro que sí. Esto lo decía Arturo Pérez Reverte en una entrevista con el youtuber Jordi Wilde. Hay mucha mandan aquí. Yo simplemente comentaría dos cosas. Uno, yo preferiría hijo de putero. En todo caso, que es hijo de puta. Porque es que te culpa tiene la puta. Y dos, no seré yo la persona que mejor vocaliza, lo estáis viendo, pero es que yo no soy un titán, un coloso de las letras y el periodismo de guerra. La adicción, Arturo. Es que es hijo de puta, hijo de puta. Pero bueno, claro que tenía... Así es como se habla a los bares. Claro. Tenía que alargar la sección porque eso no puede ser solo mi comentario. Así que digo, este audio nos sumerge de lleno en la sección sillón de piel escritorio victoriano de la fachosfera. Esos son los mismos obres blancos, cabreados, pero estos están dando lecciones con pinta de estar muy tranquilos. Tú ves que hay así más tonos color caza verde, están sosteniendo el whisky, removiéndolo y elito. Es muy importante repartingarse un poco en el sillón. Ceja levantada y bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, muchacho. Entonces, vi que ayer a cuenta de que Pablo Iglesias criticó este razonamiento de Pérez Reverte, pues salió otro gigante de ese submundo de youtuber casi nazi, que diría Pony Bravo. ¿Y qué salió? Sale otro totem de la fachosfera que se llama Roberto Vaquero a defender al escritor y a darnos en toda la cara, porque Reverte ya sabía que le iban a sacar de contexto. Es que es la pura envidia del éxito, ajeno, de verdad. Ya lo sabía. Pues van a decir, Reverte, van a trocear lo que diga y cada uno troceará el trocito que le convenga y usará el que le convenga y el que no le convenga. Entonces, tanto Vaquero como Reverte lo que piden es que no descontextualicemos y que escuchemos la entrevista entera porque lo que dice Reverte es mucho más profundo. ¿Ah, sí? ¿Sabéis cuánto dura la entrevista? No. ¿Tres horas? ¿En serio? O sea, da tiempo que vuelva al Imperio Romano. Yo paso. Y yo también. Claro, y diréis, oh, Violeta, no, nos vamos a quedar sin saber cuál era el argumento sabio, definitivamente iluminador, que encierra esa entrevista. Tranquilos, Roberto Vaquero sí ha visto las tres horas, probablemente varias veces, y babeando de gusto. ¿Cómo se puede decir que este señor, porque es un señor, un señor de un señor? Un señor. Por suerte, Roberto Vaquero nos puede decir cuál es el argumento tan, 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 tan profundo e interesante que defiende Reverte y que nosotros no estamos entendiendo porque somos mentes obtusas. Él habla precisamente de los buenos y los malos, de que no hay ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Lo que dice no es apoyar fervientemente algo. Por favor, que aquí no hay buenos ni malos. ¡Qué conclusión, qué finura, qué erudición, qué sapiencia! O sea, el meollo de la movida tan profunda que quiere transmitir Reverte es que él, que ha estado sacando niños palestinos de los escombros, sabe que no hay buenos ni malos. No hay buenos ni malos. Porque aunque Palestina ha sufrido mucho, pues ahora está controlada por grupos como Hamas o Hezbollah, con dinero de Irán, que son radicales fanáticos. Israel, bueno, pues una democracia occidental que a veces se lleva la mano, pero si eres israelí, vives bien, puedes llevar minifaldas. Esto es que no haya ni buenos ni malos. Llamar uno de los nuestros, un hijoputa de los nuestros, a un Estado que se basa en ser el pueblo elegido, que da paguitas para que vivan sin dar palo al agua a comunidades ortodoxas donde hombres y mujeres casi tienen prohibido el trato y que sobre todo llevan masacrando y expulsando de sus casas de la forma más ruin y cruel a civiles palestinos que no son ni radicales ni radicalas, son niños, niñas, ancianos de todo. Un entrañable hijo de puta cuya principal labor es hacer crecer el yihadismo que él mismo crítica y la radicalización religiosa que tanto odia reverte, como si nosotros aquí, él se cree que nosotros somos de Ayatollah o de Burka. ¿Qué se piensa este hombre? ¿Qué clase de buenos ni malos me quiere vender? ¿Qué clase de profundidad es esta? Si eres tan valiente, posicionate, llama a genocidio, al genocidio y apartheid, al apartheid. Claro que sí. Y te diré una cosa, te odio, pero reverte. Sí. Por jugar a no tener ideología, por aparentar una profundidad que no tiene nada que ver ni con tu año de experiencia, ni con tu valía como periodista, ni como escritor, por confundir a señores muy confundidos con razonamientos aparentemente cum laude que son más simples que el mecanismo en botijo, pero sobre todo por hacerme perder tres putas horas de vida en confirmar lo que ya sabíamos, que puedes ser un cuñado, pero eres nuestro cuñado, y que eso no solo no te exime de culpa, sino que confirma que eres el culpable de todos los cuñados de este país. ¡Presidenta! 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 ¡Vaya chapa que he soltado, eh! Casi tres horas. Había que decirlo. Había que decirlo. Joder, que cuatro mil niños en dos semanas que han muerto. Esos niños no son ni buenos ni malos. No son ni buenos ni malos, o sea, no... Venga, el único hijo de puta, hijo de putero eres tú. Ni racismo ni antirracismo, David. Ni racismo ni antirracismo. Bueno, hoy hemos tenido un programazo. Gracias por cerrarlo de esta manera. David Pareja, Pilar de Francisco, Greta Star. Bien. Habéis triunfado. Gracias. Que se escuche a Reverte, que es menor de tres horas. Pero, pero, no quiero dejar el programa así, porque ha visitado, visita en este momento la República Independiente de la Radio, el autor de los logos de carne cruda desde sus inicios, y también del nuevo logo de esta República, que tiene un micrófono ahí abajo a sus pies. Víctor Guerrero, por favor, agarra ese micrófono. Agarra ese micrófono. Víctor, estoy hablando de ti. Sí, sí, es Víctor. ¿Cómo estás? No oímos a Víctor, no oímos a Víctor. ¿Por qué no oímos a Víctor? Víctor, ¿habla? Hola. Hola, ahora sí, ahora sí. Oye, muchísimas gracias por todo lo que has hecho siempre, por regalarnos tantos logos tan buenos, tan maravillosos. ¿Qué te parece tu República, qué te parecen tus logos en los cristales, qué te parece el estudio, qué te parece todo, cómo estás? Parece estupendo todo y me hace pensar que lo tenía que haber registrado, porque lo usáis un huevo desde hace mucho tiempo. La gente se ha hecho camisetas y todo. Y no estás ganando un duro con esto. Estuviste un poco rápido. Mi casa ha hecho un triste. Pero bueno, la siguiente queda de saque lo registraré para las camisetas del Zara y todo eso. Bueno, de verdad te lo doy de corazón de todo el equipo de Carne Cruda. Gracias por tantos regalos que nos has hecho y por este pedazo de logo que tenemos. Un placer. Ha quedado muy bonito. De verdad que nos ha quedado muy chula la casa. Y también nos ha visitado hoy en esta República alguien que viene desde Canarias, de lo que hemos hablado, que se dedica precisamente a la migración. ¿Cuál es tu nombre? Hidra. Hidra. Y lo que han contado es algo que tú vives a diario. Correcto. Y es bastante certero. Les quería agradecer el análisis que han dado tan cerrado y tan amplio desde todas las perspectivas. Bueno, ¿quién te acompaña? Porque tengo ahí, creo que es la persona más pequeña que ha venido a visitar la República Independiente de la Radio. ¿Cómo te llamas tú? Travi. Travi. ¿Qué tal? ¿Te la has pasado bien? ¿Te ha gustado ver la radio por dentro? Sí. ¿Sí? ¿Tú también vives en Canarias? Sí. ¿Y te gusta vivir allí? Sí. ¿Dónde vives exactamente? En Tenerife. En Tenerife. ¿Y cómo es Tenerife? Cuéntame. Hace buen tiempo, generalmente, ¿no? Sí. ¿Te gusta ir a la playa? Sí. ¿Bastante, sí? ¿Y tienes muchos amigos, muchas amigas? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el cole? A ver, estamos en la radio. Si no dices sí, sí, sí. En el micrófono. Bueno, vuelve cuando quieras, ¿eh? Estaremos encantados de saludarte y de recibirte, ¿vale? Un beso muy grande. Y desde más lejos todavía, desde Berlín han venido. Pasad el micrófono. Hola. Muy buenas. Nieves y clas. Nieves y clas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, sí. Encantados de estar aquí. ¿Cómo es que habéis venido desde Berlín? Bueno, supongo que estaréis de paso. Estamos de paso, sí. Y nada, pues un poco planeado, justo caer por aquí, que ya llevamos queriendo mucho tiempo. ¿Os ha gustado la experiencia? Hombre, claro que sí. Sí. Nos ha encantado. Bueno, oye, muchísimas gracias a todas y a todos por hacer posible esta república, por venir a visitarla. Estáis todos invitadísimos. Quien quiera venir puede hacerlo en productores arroba carnecruda.es. ¿Y qué tal es de Berlín? ¿Cómo se nos escucha? Pues he escuchado perfectamente. Sí, sí. ¿Hay mucha gente por allí? Ya lo sé. ¿Qué escucha carne cruda? Sí, sí, sí. Hay una comunidad grande en Alemania y especialmente en esa ciudad. Cierto, cierto, cierto es. ¿Y de alguna manera mantiene carne cruda en contacto con España a ti? A mí sí, claro, claro. Es mi manera, es mi cable. Claro. Bueno, pues precisamente, vosotros también sois nuestro cable y aprovecho para pediros que nos echéis un cable. A todos aquellos que nos escucháis, que lleváis haciéndolo durante años, que valoráis lo que hacemos, que valoráis programas como este, cuesta mucho hacerlo, no solo por el trabajo que hay que hacer, sino humanamente levantar este equipo y mantenerlo a flote es difícil, cuesta dinero. Así que, si nos ayudas a financiarnos, te lo agradecemos inmensamente, puedes hacerlo en carnecruda.es. Aquellos que lleváis mucho tiempo escuchando y que todavía no habéis tenido un momento para acercaros a carnecruda.es y haceros productores o productoras, ya va siendo hora. ¿Verdad? Ya es el momento. Creo que sí. Llega la Navidad. Llega la Navidad. Regalad carnecruda. Regalaos un programa. Por muy poco, conseguís mucho. Muchos programas en abierto para que todo el mundo puedas escucharlos. Cuñado con máster, cuñado con máster, cuñado con máster, cuñado con máster, cuñado Esta canción se la tienes que pasar a tu cuñado. Sí, ¿eh? Pues yo digo, oye, aquí dice cuñado, ¿no? Cuñado casi nazi. Bueno, pues ya estaría, nos vamos, ¿no? Nos vamos y el lunes volvemos a atención con Isabel Coixet, que nos presenta la peli Un amor, y con Tulsa, que nos presentará su disco Amadora. Sí, y mañana tenéis derroteros con punzadas. Hasta entonces, que la radio... Os acompañe. Salud y república. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!